Lo que estamos observando, en definitiva, es una continuidad en la política de refuerzo de ingresos de la gestión anterior. Ya sabíamos, o sabemos, que la ley de movilidad jubilatoria, la que pretenden suspender, porque aún no está suspendida, está dentro del proyecto que se debe tratar, no había alcanzado para que los haberes jubilatorios evolucionen de modo acorde, comparándolo con, tal vez, el índice inflacionario, que es el costo de bolsillo. Al fin, se estableció en esta ocasión, y para este mes, para el mes de enero, el bono de refuerzo de 55.000 pesos. A diferencia de la gestión anterior, le han cambiado el nombre, la definición, ayuda económica, pero no deja de ser un bono de refuerzo. Y aquel beneficiario que cobre más de 160.000 pesos, nuevamente está excluido de esta política de bonos. Esto es una situación tendenciosa, es algo a lo cual no me hubiera gustado, y lo digo en nombre propio, tener que resolver en esta instancia. ¿Por qué? Porque pretendíamos, por lo que era la gestión política, que se tome en consideración el esfuerzo contributivo. Entonces, si se hace un esfuerzo de dar un refuerzo de ingresos, que hubiera sido para todos por igual, no dejando de lado nuevamente aquellos que un beneficiario que tenga hoy un ingreso de 162.000 pesos no va a tener marcada diferencia en cuanto a su capacidad de compra, que uno que recibió el bono.